¡Muy buenas gente y bienvenidos al canal! Soy Bol75, estamos aquí con la actualización del viernes, no he hecho vigilia porque la última vez hice vigilia y luego hubo retraso, así que he hecho bueno, me espero a que ya esté todo actualizado y hacemos un vídeo tal cual. Login bonus ya sabéis de la segunda mitad de este mes de junio, aparte yo creo que ya habrán dado las recompensas de la copa, sí, he conseguido el pase, perfecto. Bueno, dejadme que mire una cosa, sí, pensé que no estaba grabando pero está grabando así que todo perfecto, 5 bolas de sueño, 30 por la campaña esta que dijeron y 4 billetes SSR que bueno, ahora lanzaremos. Y vamos a pasar a analizar todo, todo, todo determinadamente, vamos a ir a notificaciones. Vale, comenzamos con la primera ruleta en la que viene esta Kai y luego el Levin. Y sí que vamos a decir el total de DreamWorks que consumen y los jugadores que vienen, ¿vale? Se ha venido un mini DreamFest, no se ha anunciado y se ha venido, esto es un directo que va a haber, ha venido el Challenge Row, no, perdón, el desafío mundial y cambios en los periodos ajustes de las recompensas de los partidos clasificatorios. A ver, en los partidos clasificatorios se modificará la recompensa por rango y por categoría superestrella. Acompañados los cambios, los periodos de los partidos clasificatorios de julio y agosto se ajustarán de la siguiente manera, pues toca gemelos, vale. Quiero saber, bueno, no dicen qué tipo de ajuste vamos a recibir, pero bueno. Vamos a primero mirar la tienda, para ver qué técnicas le han puesto a la Kai y al Levin, que son los dos nuevos. Vamos a comprar la DreamWorks a diaria. Y vamos a mirar, anda, hay un nuevo evento, Medalla Fortuna, Vietes SR, Yukaren y Kishimoto. Esto es alguien que necesitará un Super Drifter, necesitará eso, como Mikael, ¿os acordáis? Cuando salieron Mikael y Rafael. Eh, Titán, entrada tremenda para Roberto, ojo. Entrada tremenda para Roberto. Luego un montón de baloncitos para estos jugadores que les han dado... Vale, esto es... Vale, bueno, ya habéis visto jugadores, a ver, lo de siempre, ¿no? Anda, los samuráis antiguos, gente. Estos tres, estos tres, son los que vienen en exclusivos, que tienes que hacer un evento, que intuyo que lo habrán activado ahora, ¿vale? Y vienen para el desafío mundial, ¿vale? Luego están Morisaki, Akai, Urabe y Sonimachi. Bueno, para rompe barreras, porque realmente no sirven para otra cosa, ¿vale? Bueno, no está mal que metan este tipo de cosas. Uniformes de Suecia, Argentina, ¿vale? Como nuevos. Y técnicas, el regate peligroso, el bloqueo de hombros, es verdad que el bloqueo de hombros no es muy allá, pero bueno, tampoco dentro de lo malo. Y la interagresiva, bien. Han puesto la interagresiva después de mucho tiempo. Gracias, Clap. Ha tardado no sé cuántos meses o años. Pero bueno, finta ángulo recto para Levin y la intersección Aurora, que está muy bien, suena muy buena. Es la mejor inter para el señor Levin. Es verdad que la finta Aurora, la finta, perdón, ángulo recto, es mejor la finta Aurora, pero no sé qué personaje lo tiene. O creo que había, o el del año pasado tenía otro regate mejor. Pero bueno, lo interesante, las dos ruletas y que veáis y ahora vemos el evento en qué consiste y todo eso. Bueno, vamos a ver. Esto funciona de la siguiente manera. Son 300 Dream Balls, o sea, el consumo de lo que es Dream Balls no es excesivamente alto. Y quiero ver qué jugadores son los que nos han metido. Ahora analizaremos a Kai, ¿vale? Para que veáis más o menos las probabilidades. Yo seguramente lance. ¿Por qué? Pues porque no saqué ninguno en el banner japonés. Y este es el principal problema. Esta ruleta está bien. Aquí hay que decirle, bien, gracias, Clap, lo has hecho bien. Pero el problema es que me has generado llegar con muy pocas Dream Balls porque me metiste unos banners excesivamente caros al principio. Entonces, pero bueno. Los jugadores que se vienen en esta ruleta son Akai. Vale, y además, y además, están Tsubasa, Kenzo Ken y Hyuga. Ojo que han metido los de pago. Los que se llega han estado a 200 pavos. Metiendo ahí dinerito. Y luego salgan de pago, podéis tirarme los pelos. Yo menos mal que los saquéis con las recompensas de Google Rewards. Por eso siempre digo que no metáis dinero al juego porque no merece la pena. Con estas cosas, pero bueno. 50, 50, 50, 150. Cuarto step gratis. Luego 50, 50, 50. Octavo step gratis. Vale. Tijero gratis una vez. Es decir, y tienes un 50%. A ver, vamos a ver las probabilidades, que es lo que realmente os interesa. A ver, en el quinto step te dan 5. No sé si es SR. Sí, garantizado. Tienes un 2,5 de que sea Kai. Un 2,35 de que sea Tsubasa. Un 2,35 de que sea Kenzo. Igual, porcentaje que sea Ken. Y luego Hyuga. Y luego con un 0,89, pues el caldo. A ver, habrá gente que me dirá. Ya, es que yo lanzo y me ha salido caldo. El juego es así, gente. El juego es así. Vale. Y quiero ver hasta dónde están incluidos. Hasta el 0,01. Vale. Eso, en ese caso. Y en el octavo step. Es un 50% de que sea asegurado. Vale. Aquí es un SSR con esos porcentajes. No es un porcentaje bajo, pero bueno. Viendo los troleos. Y en el último step. Tienes un 10% de que sea Kai. Un 9,8 de que sea Tsubasa. Kenzo, Ken y Hyuga. Vale. Y los demás, pues ya veis. No están mal los porcentajes. Y no es un consumo excesivo, entre comillas, de Dreambox. Yo seguramente lance. ¿Por qué? Pues porque, hombre. A ver. Si saco, por ejemplo, a Kai. Es verdad que ahora lo analizaremos. No tiene un bond muy grande. Pero bueno. Tsubasa sí que me podría entrar para poder cambiar al Fest. Y no está tan obligado en el equipo por color. Kenzo no me vale. Ken me vendría muy bien, muy bien, muy bien. Y Hyuga no, por favor. Que ya lo tengo. Pero bueno. Jugadores recomendados. Este. Vamos a analizar al Akai. Combinación rojiverde. Tome y Akai doble posición. Como suele ser habitual en los Akais. Que suelen ser doble posición. Azul. Mundial juvenil. No es Rising Sun. Tener en cuenta eso. Vale. Ataque. 18.281 puntos. Bueno, tiene 1.257 de stamina. Que es muy bueno. 6.477 de regate. No es malo. A ver. No está pensado para ser MCD. Más que nada. Porque el MCD siempre va a ser un jugador. Que tenga un buen stat. O de entrada o de Inter. Y pueda incluso sacar el balón bien. ¿Vale? Yo es. Está más pensado como defensa. Tiene 6.477 de regate. No es bajo. Pero tampoco es altísimo. El remate muy bajo. Y el pase. No está mal. 6.870. No es más pase. El problema es que acá hay. No sé si tenemos el pase fuerte en ese. Pero es que ni eso. ¿Vale? Y el regate. Tenemos el regate peligroso. En cuenta defensa. 27.782 puntos. Con 9.362 de entrada. Que es bastante stat. 9.430 de bloqueo. Que es bueno. Y una Inter rozando casi también los 9.000 puntos. 8.990. Está bien. Y en cuenta el físico. 17.793. Con casi casi rozando 7.000 puntos de rapidez. Está bien. Para potenciar esa entrada. Y luego la potencia de la técnica. Se me antojan bajas. 5.400 y 5.300. Se me antojan bajas. Yo le hubiera metido 6.000 o... Pero un poquito bajas. Pero bueno. Lleva nueva. Tiene skills. Si hay 5 o más jugadores japoneses. A la agilidad. Mete un 22% a todo el equipo. Lleva el apoyo solitario. Que es que en un duelo defensivo solitario. Hay cierta probabilidad de que hoy aliado participe en el duelo. Hay cierta probabilidad. No dicen que sean con un 100%. Hay cierta probabilidad. Ah. Aquí lo pone. 80. Bueno. Pues que casi siempre. Casi siempre. Cuando te hagan duelo. Si haces duelo solo. Aparezca a hoy. A ayudarlo. Ideal sería tener al hoy verde. Pero bueno. Defensa semáforo. Que la necesitas hacer con hoy. Vale. La defensa recta agresiva. Y bueno. Luego tenéis que meterle el bloqueo. La inter. Y poco más. Porque luego si el regate. Y eso le podéis pasar. Pero. Vamos a ver que es lo que trae. Si hay 5 o más jugadores japones. Mete un 2.5 a todo. El equipo. Cumpliendo esa condición. Mete un debuffo de 3.5. Que actualmente. Se me antoja poco. Para el tema de los escudos. Vale. Mete. Esto es lo que le hace interesante. Un 25% de debuff. En duelo. Y esto no se quita con escudo. Salvo que sea escudo propio. De estos de. A tus propios parámetros. Vale. Además. Si ganas el duelo. Le metes un 10% al rival. Que si ya encima no tiene escudo. Con ese menos 25. Va a quedar muy cojo. Muy cojo. Muy cojo. Y se reduce el periodo de inmobiliar. Un 50%. Tengo. La verdad que. Sensaciones o sentimientos. Encontrados con este Akai. Porque. Gracias. Daniel Escobedo por la sub. Porque. A ver. No se como explicar. El año pasado. El. 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 El que sería muy similar. Eh. Porque sería una ruleta. Muy. Muy igual. Fue Machuyama. Machuyama es verdad que. Eh. Tenía. Un 3% de bond. Eh. Un 5% de debuff. Eh. Daba escudo. Eh. De 5%. No. Esos eran 5. Un 3 de debuffo. Sé que daba 3 de bond. Daba un 5% de escudo. Luego creo que metía un 3 de debuff. Creo metía un 3 de debuff. Llevaba. Eh. Auto Inter. Me parece. Es que no me acuerdo. Fútbol extremo se potenciaba. Es decir. Me parece que. Que era un pelín. Pero bueno. A ver. Saban de diferencias. Son similares. En cuanto a cosas que dan. Vale. Pero yo. A mí se me antoja. Un poquito bajo el bond. No obstante. Me parece un muy buen jugador. Es un muy buen jugador. Y los demás. Pues bueno. Subasa es bueno. Genzo no está mal. Pero en mi equipo no entraría. Y Ken. O sea. Yo aquí tengo. Pues fijaros. Un. Uno. Dos. Tres. Tengo tres jugadores. Que me podrían interesar. O el tema es. Que te saca. Que quieres. Lo que quiero ver gente. Es. Si. Aparte de estos. No. No hemos visto que vengan. Los del nuevo banner. Que está todavía en vigor. Porque si hay posibilidades. Aunque sean muy remotas. Muy remotas. Muy remotas. De que puedas sacar. De que puedas sacar. Al Shawada. Por ejemplo. O a la OI. No. No tiene pinta. Quiero ir hasta el final. De los SSR. Vamos a ver. Ya queda poco. Ya queda poquito. No. Están hasta los 001. Y el grandios. Vale. Vale. Pues eso. Eso ya responde mi pregunta. Vale. Así que está bien. Este. Este. Y vale. Y vamos a ver los jugadores. Que vienen. En el banner. Europeo. Vale. Y mismo sistema. 50-50-50 gratis. 50-50-50 gratis. Es decir. 300. Es decir. Los dos banners. Para hacer los steps enteros. Serían 600. Vale. Los jugadores son los siguientes. Akai. Akai. Perdón. Levin. El panita. Bueno. Aquí. Fijaros. Ya han metido el... Pero vamos a analizar. Primero. En detalles. Porque es verdad. Que creo que pueden salir más. En este banner. Que en el japonés. Y quiero ver. Ve. Mirad. Mirad. Los que pueden salir en el banner son. Es que no entran todos ahí. Mikael. Bulueno. Calusias. Rafa de pago. Gentil. Robson. Gino de pago. Y Santana de pago. O sea. Que los que hayáis metido dinerito al juego. Tenéis que estar tirándoles de los pelos. Con lo que acaba de hacer Klapp. Pero bueno. Así son ellos. De verdad. 10% de que salga Levin. Es verdad. Que en esta. Tienes mucho. Un porcentaje mucho más alto de que salga Levin. De que no que salga un. Otro de los. De los aumentados. Porque si fijas en el banner japonés. Me parece que es 10 Akai. Y un 9. Un 8. Los amos. Pero bueno. Aquí no sé por qué han hecho esto. Quizás porque hay más cantidad de jugadores. 10 de que sea Levin. 4 con 9 de que sea Mikael. Igual. Bulueno. Calusia. Rafa. Gentil. Robson. Gino. Y Santana. Vale. Los demás ya. Por todo lo que veis. Vamos a analizar al. Al nuevo Levin. Que me parece bastante interesante. No sé si estoy diciendo Akai. Gente. Es que estoy medio dormido. De la posición MCA delantero. El rojo. Mundial juvenil. 1.141 de estamina. Y lleva los siguientes números. 27.069 de ataque. Bastante ataque. Con 11.090 de regate. Madre mía. Se va a llevar. Se va a regatear hasta a quien quiera. Lo que pasa que la repite es baja. Remate 8.056. No es muy alto. Pero bueno. Luego veréis la pasiva. Y el pase 7.923. Es bastante polivalente. En cualquier cosa. Pase, remate, regate. Vale. Y luego a nivel defensivo. Pues hombre. 19.54. Tiene. No es mala la entrada. Tampoco es altísima. El bloqueo bajo. Y la Inter sí que es buena. Con 7.763. Y a nivel de físico. 19.412 puntos. Con 5.742 puntos de rapidez. Que es bajita. La potencia no está nada mal. Para acompañar a esos 8.000 de tiro. Tiene 7.583. En la técnica. 6.087. Que bueno. Bajita. Las cosas como son. Ahora. Y ahora va. Tiene skill de 6.5. O más jugadores. Noja. Pues afines a la fuerza. Mete un 22% a todo el equipo. Contra porteros. Se mete un 35%. Entonces. Esto va a hacer que el parámetro suba muchísimo. Le pasa como al Hyuga. Verde gacha. Vale. Lleva la nueva chilena Levin. De 4.80 de momentum. Por 405 de consumo de stamina. Es un muy buen ratio consumo. Momentum. Lleva la embestida Levin. Quitando el tiro del time attack. Es el mejor remate que tiene él. Si mal no recuerdo. Y luego lleva el giro de Levin. Le faltaría un regate. Le faltaría un regate. Que no sé si le han puesto el finta ángulo recto en ese. Bueno. Y luego en cuanto a. Latente. Si hay 4 más jugadores afines a la fuerza. Mete un 2.5 a el equipo. Da igual que la nacionalidad. Y si se cumple esa condición. Pues te mete un 3.5. Además. Archie enemigo. La energía 35%. Es parecido al Levin del año pasado. En este aspecto. Y mete un 10%. Está bien. Es bastante troll. Es un personaje muy troll. Y ya sabemos como va a jugar la gente con él. Va a ser. Pasarle el balón. Chutar. Quemar. Y ya está. O sea. Es que va a ser así. Y te va a meter goles. Quemándote. Y si tiene. Remate garantizado. Delante del portero. Te va a ser. Va a ser prácticamente gol. Mini Dreamfest. No anunciaron nada. Son 30-40. 50-50. Con. Un SSR garantizado en el tercer step. Y un cuarto. En el. Y un cuarto. En el cuarto step. Otro. De los. O SSR. Pero de los nuevos del banner. Y realmente yo no tiraría. A ver. Salvo que no tengáis portero. Y lancéis en los otros banner. Y si no se ha salido. Pues os podéis asegurar. Al Genzo este. Que para cosas. Que yo de verdad. Le he chutado hasta con el voleas locas. En su cara. Y se lo para. Es una cosa. Absurda. Pero bueno. El Ken. Y el espadas. Que serían. Bueno. Los. Los porteros que han recibido latente. Vale. Y lo demás. Está exactamente. Igual. Exactamente. Igual. Vamos a lanzar los cuatro tickets. Sin miedo al éxito. Porque bueno. La Mixer está ahí. Y oye. Siempre pues. Nos puede venir bien. Pues para intentar sacar algo. En la Mixer. Así que vamos a lanzarlos. Y ahora vamos a ver los eventos. Que más nos han metido. No está mal. Los banner. Son 300 atributos para intentar sacar algo. Os podéis comer caldo. Sí. Os podéis comer caldo. Pero bueno. Los porcentajes. Es verdad que están bastante bien aumentados. He visto. Por ejemplo. Un poquito el directo de Alpha. Y la serie. Puro caldo. Todo. Pero bueno. No tengo este goete. Curioso. Vale. Este ya lo tenía. Vale. Pues bueno. Pues para la Mixer. Gente. Bien. Jugadores para la Mixer. Vale. Vamos a ver. Aquí se han metido. No creo que hayan metido algún evento más. Aparte del de las medallas. Pero quiero ver si han metido algún evento tipo Raid. Que sería interesante. Bueno. En desafío mundial vamos a ver los jugadores que nos meten. Que son puro para la Mixer. Ya sabéis. Serían. Este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Este. No sé cómo se llamaba. García. Este Salinas. Este. Colisevan. Este. Que tiene latente. Y este. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre de este. Que también tiene latente. Pues hombre. Pero dentro de lo malo. Este por ejemplo para la pala tapada. Se la voy a pasar a tres Salinas. Y bueno. Esta vez no han sido mega malos los jugadores. Y ya sabéis que para sacar las Dream Balls viene muy bien. Así que incluso para lanzar al. A los. A los banners puede venir muy bien. Una multis puede salir prácticamente casi gratis. Vale. No. No han metido ninguna Raid. Y lo que han metido es esta. Vale. Y quiero ver aquí. Los jugadores. Aumentados. No sé si van a ser latinos. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Jugadores latinos. Sí. Gente. Jugadores latinos. Se llevan un boost. No sé si. Si habrá algún latino. Como por Santana nuevo. El Pay to Win. Del aniversario. Que se lleve un boost. Un poquito más alto. Pero si fijáis. Lo habéis visto. Son todos los jugadores latinos. Son los que potencian la aparición de medallas. Vale. Y último repaso. No sé si habían puesto formación. Porque sí que he visto el ticket de SSR. Pero no sé si han puesto formación. Y es lo que quiero revisar. Dejadme que lo mire rápido. No. No han puesto. No han puesto ningún tipo de formación. Lo que sí que han puesto son. A esta señorita. Vale. La Yukari. Yo creo que no hay jugador que pida a Yukari. Pero posiblemente sea para el Fest. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bueno gente. Dejad un buen like. Suscribiros. No está mal la actualización. Yo hubiera dado más Dream Balls. Se antojan muy pocas 30 Dream Balls. Pero bueno. No son caros excesivamente los banners. Son 300 Dream Balls cada banner. 600 en total. Gente que no haya tenido la mala suerte que tuve yo al lanzar. Pues hombre. Yo sí lanzaría. ¿Vale? Porque es que realmente. ¿Me puede volver a pasar que no saque nada? Sí. Pero es verdad que tengo un poquito más de porcentajes de que me venga algo. ¿Me puede venir bien lo que me salga? Sí. No. No lo sé. Pero bueno. Ahí queda. Ahí queda. Y gente que tengáis ya a gran parte de los jugadores. Igual no os renta a lanzar. Y esperaros al Super Dream Fest. Así que nada. Hacedme saber en la caja de comentarios que vais a hacer. Si vais a lanzar no vais a lanzar. Si ya habéis lanzado y habéis sacado algo de utilidad. Y nos vemos con más vídeos de Captain Suasa Tintin. Un abrazo gente. Chao. Chao.